Y por último, un plan Ikeaquí con el río completamente helado, como podéis ver. El Congreso de la AAA ha sido una pasada. Aunque en plan noticias yo creo que ha estado algo menos de lo que esperaba, está claro que en personajes y en entrevistas ha estado muy, muy, muy bien. Nada, me lo he pasado muy bien. Nos hemos encontrado con amigas periodistas. Hemos hecho amigos y amigas nuevos aquí en el Congreso. Y tenemos alguna propina para, buscando el futuro y para ideómica también. Así que nada, ha sido un gustazo. Estamos ahora como a 10 bajo cero. Sí, que en el Andoropana de nevar. Y como podéis ver, pues el lago está, en fin, bueno, lago, mentira. Esto no es el lago, esto es el río todavía. El lago está en un récord de hielo al que no se llegaba desde los años, si no recuerdo mal, y según dice la NOA, desde el 70 y poco. Está prácticamente todo cubierto de hielo hasta Canadá. Es una absoluta exageración. Así que nada, lo he dicho. Escuchad el podcast, que lo vamos a hacer, que vamos a tener a Yara en breve. Y nada, y stay tuned, como dicen aquí, porque en CST a partir del martes empiezan los reportajes y las entrevistas en su show que hemos tenido. Una de las más divertidas, con Mark Abrams, el fundador de Improbable Research y básicamente lo que se conoce como los premios Ick Nobel. Un tipo que no tiene pérdida.